Buenos días, mi nombre es Mara Consuelo Prada Rodríguez, yo soy la subdirectora de vivienda y construcción de Confenalco Santander. Estamos aquí reunidos en el proyecto Norte Club con el alcalde de Bucaramanga para mirar la obra, para mirar lo que vamos a entregar en septiembre. Son 240 apartamentos de vivienda e interés prioritario para ahorradores y estamos mirando las obras de urbanismo que están pendientes por terminar en el proyecto. Estamos revisando la posibilidad de liberar unos cupos para venderlos directamente a empleados de la alcaldía o al público en general, porque hay personas que no lograron el crédito para poder acceder a la vivienda. ¿Dónde pueden obtener información para estos sitios? En Confenalco Santander, en el segundo piso que queda en la avenida González Valencia, 5269 en el segundo piso.